Las escuelas infantiles municipales de Baracaldo se preparan ya para el nuevo periodo de matriculación. Las tres escuelas, Artegaveitia, Llano y Urban, abrirán el plazo de inscripción del 1 al 17 de marzo. Además, se viene realizando ya desde hace cuatro años, cuatro cursos, las tres escuelas infantiles de Baracaldo han organizado una jornada de puertas abiertas para conocer sus instalaciones a las familias que estén interesadas en matricular a sus niños y niñas de entre cero y tres años de cara al próximo curso 2023-2024. La visita se realizará el 7 de marzo. Se ofrecerá a las familias un recorrido tanto por las aulas, patios y comedores con el objetivo de dar a conocer los espacios a las familias y ayudarlas en su decisión. La visita comenzará a las cinco y cuarto con el objetivo de facilitar la participación y la conciliación tanto personal, familiar como laboral. Las personas interesadas en acudir deberán inscribirse tanto por e-mail o por teléfono, facilitando su nombre, apellidos, el teléfono, el e-mail y además añadir el centro en el que se desea visitar. El último día para apuntarse a la jornada de puertas abiertas será el próximo 28 de febrero. El periodo de matriculación para las escuelas infantiles se alargará hasta el 17 de marzo. La Escuela Municipal de Artegaveitia tiene una capacidad para 101 escolares de entre cero y tres años, mientras que tanto Llano como Urban pueden albergar cada una 41 alumnos y alumnas de cero a dos años. Las escuelas infantiles municipales ofrecen y seguirán ofreciendo una educación de altísima calidad, tanto en euskera como en inglés, con un horario de atención muy amplio, que puede ir desde las siete y media de la mañana a las cinco y media de la tarde, lo que supone una importante ayuda para las familias en la conciliación tanto personal, laboral como familiar. El Ayuntamiento está trabajando para que a partir del próximo curso 2023-2024 el servicio educativo de las escuelas infantiles municipales sea gratuito. Así, de esta manera, nos adaptaremos a la reforma educativa del Gobierno vasco que se prevé que esté aprobada de manera definitiva en la próxima primavera. ¡Gracias! ¡Gracias!